Bienvenidos mi gente a un nuevo video de SIEPONLINE.COM Y para el día de hoy les traigo una breve explicación Un pequeño tutorial, vamos a decirles informativo De como funciona la opción carpeta segura en los dispositivos Samsung Resulta que yo soy un usuario de Pixel y de lo que es el Android puro Y desde el Galaxy C5 yo no utilizo para mi un dispositivo Samsung Entonces ahora estoy utilizando por algunos días el Galaxy C10 Y me topé de nuevo con la opción carpeta segura que con el pasar del tiempo Ha ido evolucionando y ha ido mejorando la cantidad de funciones que esta integra Bueno vamos con el intro y comencemos con el video Bien primero que es carpeta segura Carpeta segura es lo que en algunos dispositivos Xiaomi Y en algunos dispositivos chinos como Huawei Es una segunda sesión o un segundo usuario En el caso de Pixel Eso quiere decir que tu puedes acceder a una parte de tu teléfono Donde solamente tu podrás ver que hay ahí dentro Vendría siendo una segunda sesión en tu computadora Windows O vendría siendo un área Un área destinada a guardar cosas Vamos a decir que son muy privadas, muy personales Que tu no quieres que nadie más tenga acceso a ellas Lo primero es que voy a poner el teléfono en español Para mayor facilidad Así en el momento de yo explicar las opciones y eso se entiende mejor Entonces Ok, ahí el teléfono está en español Vamos a ir al Home Vamos a cerrar todas nuestras aplicaciones Y ahí estamos limpios Ok Lo primero es que para la opción carpeta segura Ya yo la tengo configurada No voy a poder inicializar desde cero Todo lo que se hace en esta parte Pero para que sepan En el momento de usted habilitar la carpeta segura Le va a pedir una huella digital Si usted quiere Un patrón diferente O un PIN Si usted así lo decide E inmediatamente usted podrá acceder a la carpeta segura Bien Vamos a ir A la parte de Datos biométricos Y privacidad Y ahí vamos a encontrar Datos biométricos y seguridad Y ahí vamos a encontrar Lo que es La carpeta segura Entonces ahí podemos ver Lo que es la carpeta segura Déjame entonces A dejar un poquito más Ok Yo creo que ahí se ve un poco Mejor Bien Aquí en carpeta segura Todos son opciones de seguridad Pero lo que nos interesa Es la parte de carpeta segura Inmediatamente entramos Como ya yo lo configure Me pide una huella digital O un patrón de bloqueo Yo lo voy a poner Y bien Ahí estoy dentro de la carpeta segura Aquí en la carpeta segura Tenemos algunas opciones Como el tipo de bloqueo Yo puedo elegir Por ejemplo Voy a poner el patrón actual Aquí yo puedo elegir El tipo de bloqueo Que yo quiero que tenga La carpeta segura Un pin Una contraseña Y la parte biométrica Si yo quiero configurar Mi rostro O la huella digital Con La carpeta Entonces Aquí hay una opción Que dice Huella digital exclusiva Que aquí yo puedo definir Una de las huellas digitales mías Al momento de desbloquear el teléfono Que me permite abrir De una manera directa O acceder de una forma directa A la carpeta segura Vamos aquí a la parte de atrás Aquí tenemos Mostrar carpeta segura Por ejemplo Aquí yo tengo mi carpeta segura Pero Si yo vengo A esta opción aquí Carpeta segura Mostrar carpeta segura Yo la oculto Lo doy a ocultar Y vengo aquí Ya no me aparece Mi carpeta segura Pues bien entonces Eso es para que usted Solamente pueda acceder A la carpeta segura Vía El menú De seguridad A la carpeta segura A la carpeta segura Me gusta siempre Mantenerla activa Más rápido Más fácil A fin de cuentas Nadie se vive metiendo Tanto en mi teléfono Bien entonces Aquí opciones clásicas Como hacer visible El patrón Bloqueo automático Esta parte es muy interesante Si usted quiere Que cada vez que la pantalla Se apague La carpeta segura Le pida Su huella digital O su contraseña O su patrón O si usted quiere O si usted quiere que cada vez Que usted salga De la carpeta segura Y usted vuelve a entrar Aunque el teléfono No se haya bloqueado No se le haya apagado La pantalla Le pida La contraseña Yo lo tengo inmediatamente Cada vez que yo salga De la carpeta segura Me va a pedir siempre Registrarme De nuevo Aquí Entonces tenemos La parte de notificaciones Y datos Nos dice mostrar El contenido De las notificaciones De la carpeta segura Mostrar ID de llamadas Permitir Puedo tapapeles Contactos y calendarios Son otro tipo de cosas Que nosotros podemos Configurar Para la carpeta segura Yo la tengo Toda desactivada Porque en el caso De mi carpeta segura Yo solamente tengo Uno o dos Otro documento Que yo puedo Acceder directamente Ahí Y verificarlo Para instalar Aplicaciones Ese tipo de cosas Bien Ya Ya tenemos Todo lo que podemos hacer En la carpeta segura Otros ajustes Relacionados ya Con seguridad No es nada Muy relevante Para lo que yo Les quiero mostrar Y vamos a ver La carpeta En acción En acción Bien Lo primero es que Vamos a bloquear El teléfono Y Para desbloquearlo Yo tengo configurado Mi pulgar Yo lo pongo Puff Desbloqueado Si yo utilizo El otro dedo El índice En este caso Me accede A mi carpeta segura Inmediatamente Eso quiere decir Que si yo salgo Mi teléfono se bloquea Yo quiero revisar Mi carpeta segura Yo puedo acceder Directamente con este dedo Si no me interesa Acceder a mi carpeta segura Yo bloqueo Y puedo acceder A mi escritorio normal Con el otro dedo Pues bien Entonces aquí ya Déjame agregar La carpeta segura Ya que la quité de ahí Sin querer Hace un momento A ver Carpeta segura No la veo No la veo No la veo Ok Aquí Esta la carpeta segura Bien Me pide mi patrón Mi contraseña Vamos a poner el dedo En este caso Ahí está Esta es mi carpeta segura Todo eso Son cosas Que solamente Yo veré En mi área De carpeta segura Si usted quiere instalar Una aplicación Solamente tiene que añadir Aplicación Buscarla en el Play Store Si es una aplicación nueva Y esta aplicación Que usted instale No va a ser visible En la otra parte Del teléfono Solamente va a ser visible Dentro De esta carpeta segura Esto quiere decir Que si usted sale Yo tengo una de prueba Que se me sincronizó Automáticamente Cuando yo compré Este teléfono Porque yo la tenía En un teléfono chino Y Esa aplicación Que se llama WeChat Yo no la voy a ver Aquí en este menú Lo pueden revisar No está ahí Solamente va a ser Accesible A través De Mi carpeta segura Entonces Alguna cosa Como cuentas de correo Algunos Asuntos de cámara Mis archivos fotos Por ejemplo La foto que yo tome Los contactos que yo cree La llamada que yo realice Solamente va a ser visible En esta área De la carpeta segura Y bien Espero haya quedado claro Dele like Si usted le gusta Este video Suscríbase siempre Al canal Y comparte Si usted cree Que le puede servir A alguien más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!